Por más de 10 años el profe Cortina del Club Oro Negro trabajó en la formación de Kevin Fernando Rojas Telles. Lo impulsó y formó como el jugador que hoy da la talla a nivel nacional. Con Kevin Fernando Rojas Telles nosotros hemos llevado un trabajo desde los 4 años, igual parecido a lo mismo que hicimos con Kevin Miel Robles con Nacional. De todos modos un muchacho muy disciplinado, entregado a esa causa y desde niño mostraba las condiciones que verdaderamente hoy en día le han hecho para llegar a un club tan importante como lo es los millonarios. Su preparación estuvo rodeada de esfuerzos pero con disciplina el profe reconoce que se pudieron concretar los objetivos. Un muchacho goleador que ha mostrado sus cualidades, vuelvo y repito, no solo a nivel de Club Oro Negro, sino a nivel también de selecciones Barranca, a nivel de selecciones Santander y donde verdaderamente pienso que ha culminado con éxito una parte de ese ciclo deportivo que todos esperamos. Ahora que está con millonarios pues yo pienso que ya es una etapa de maduración porque así lo ha demostrado en los poquitos partidos que ya ha jugado como titular en la categoría sub-17 a nivel de torneo nacional. Son 3, 4 partidos, ya ha anotado 3 goles. Agrega también el profe que aún a Kevin le queda mucha tela por cortar pues es un joven lleno de talento. Y donde había más de 600 jugadores de todo Colombia, de todas las partes de los departamentos, Tumaco, Cali, de todas partes y raramente nos quedamos satisfechos porque los jugadores nuestros en todos los partidos los pusieron a jugar y nos tuvieron hasta el último día que fue el cierre de convocatoria dándonos la satisfacción de que el escogido había sido Kevin Fernando Rojas Telles. Kevin Fernando Rojas Telles también hizo parte durante un año del club de fútbol River Plate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!